...aquí en la presentación de la adquisición de dos monedas y ahora la directora nos dará más detalle técnico y crítico de la adquisición en la cual estamos sinceramente muy orgullosos porque aunque son dos pequeñas monedas, cuarto de dinar o monedas de oro de la época Caifa del siglo XI históricamente, artísticamente es un grandísimo elemento nuevo que llega a la colección numismática del Museo de Arqueología de Córdoba por lo tanto desde el año 1914 que se encontraron 4.000 monedas en la Udilla del Museo de Córdoba de las cuales se hacen que quedan testimonios de 400 millones en esta colección quedan muy poquitas y hoy ya quedan mucho poder pues el poder adquirir estas dos nuevas pequeñas monedas pero grandísimas y en colaboración a la presentación del Museo de Córdoba pues para nosotros hoy un placer y orgullo el poder estar aquí y yo quiero agradecerle a la directora y a la delegada de Cultura como siempre digo su constancia y su empeño cuando nos solicitan temas que son importantes y actividades que son importantes para nuestra colección de Córdoba y en el cual nosotros intentamos siempre de la Consejería de Servicios Centrales estar a la altura de lo que Córdoba merece y necesita y que vuelvo a repetir ya todos con tanto ahínco nos tienen todo el día solicitándonos y luchando para que se puedan lo conseguir por lo tanto yo si les parece ahora Lola si quiere dar un poco más detalle de esta adquisición y de nuevo mi agradecimiento de verdad por todo vuestro trabajo Pues nada, muchas gracias a la Secretaria General y a la Directora General por estar hoy aquí con nosotros presentando estas dos monedas que como bien han dicho bueno pues son de muy pequeño tamaño pero de un gran valor efectivamente son un cuarto de dinar los dinares como sabéis son monedas de oro andalusí y su significado importante para nosotros es porque son monedas procedentes o acuñadas en los reinos de Talipa después de la caída de Talipa son monedas de las cuales quedan menos que por ejemplo las que estaban acuñadas en el siglo X o las que estaban acuñadas entre el VIII y el IX por lo cual esa singularidad de ser de comienzos del siglo XI como bien ha dicho la Secretaria es muy importante una es de la Taifa de Valencia y otra es de la Taifa de Toledo la de la Taifa de Valencia es de las más importantes porque solamente se conocen dos ejemplares en España uno es este y otro que está en Valencia en el Museo de Previsoria de Valencia proceden como bien han dicho de un hallazgo casual de monedas a la orilla de Río Guadalquivir a su paso por Córdoba en 1914 de los estudiosos de la época tenemos una serie de documentación que se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan en Madrid y que gracias a los investigadores en moneda andalusí que colaboran con este museo pues pudimos tener conocimiento de que en una subasta en Madrid iban a salir estas dos monedas para su adquisición ¿cómo se hace esta cuestión? por si os interesa bueno pues lo que se ha hecho ha sido estudiarlo a través de unas improntas de unos calcos que lo explicamos en el vídeo que todo el mundo cuando venga a ver las monedas puede ver el vídeo a través de unos calcos que se hicieron en 1915 sobre estas monedas y también ha contado la secretaria en total eran 4.000 pero solamente llegaron a estudiar en 1915 400 y de esas 400 de todas hicieron calcos y de todas hicieron improntas al estudiar esos calcos hemos podido ver y hemos podido localizar que estas dos monedas que salían en subasta en Madrid que salieron el 14 de abril a subasta pues pertenecían a un tesoro de Córdoba se trata de recuperar el patrimonio perdido y disperso que tenemos fuera y bueno pues ya el procedimiento de cómo se han adquirido bueno pues es a través de la ley la Junta de Andalucía pues le hace una propuesta al Ministerio de Cultura que es el que tiene la competencia digamos ¿no? de ejercer el derecho de estanteo y es el que ejerció el derecho de estanteo en esta subasta para adquirir las dos monedas para la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía pasa a formar parte de su colección y la ha escrito por anunciar que el Ojeito de Córdoba puesto que son de un conjunto que procede de aquí ¿la subasta este año? la subasta fue el 14 de abril del 2021 llama la atención que son las monedas que podemos ver de oro frente al resto ¿no? que hemos puesto para aquí sí bueno nosotros tenemos expuesta una selección de la gran colección de monedas andalucía que tiene este museo este museo en el mundo está considerado como uno de los que más cantidad de monedas andalucía tiene la gran mayoría suele ser de plata las cuñas llanes son de plata sobre todo a partir del siglo VIII a partir de la conquista de Córdoba en el 716 y hasta bueno prácticamente finales del siglo X también hay algunas monedas en oro porque la mayoría como digo son acuñaciones en plata pero hay también algunas monedas en oro pero en este caso las acuñaciones de los reinos calfa como he dicho cuando ya es el califato caer califato y se divide en esos pequeños reinos que todos conocemos sí son acuñaciones en oro como las que podéis ver por eso contrastan con la otra selección de monedas que tenemos ¿esa va a ser la ubicación definitiva? esa va a ser la ubicación para que todo el mundo pueda conocerla y pueda verla junto con el vídeo explicativo exactamente que se ha realizado y junto con las fotografías macro que también hemos hecho después de la limpieza de las monedas para que también se pueda ver se puede ver bien llama la atención creo del tezón que se encontró de 4.000 monedas que se concentran solamente 400 ¿me puede explicar? bueno sí bueno porque en esa época tan temprana vamos del siglo XX la protección del patrimonio no era como era lo mismo como la tenemos afortunadamente como es ahora con lo cual se vendieron se vendieron esas monedas rápidamente y solamente quedaron las 400 que conocieron los investigadores y nosotros lo sabemos a través de de los brazos efectivamente a través de esa documentación y nada y bueno por supuesto agradecer a la consejería que es verdad que en el momento que hicimos la propuesta que le explicamos la importancia de estas piezas la importancia de la recuperación para el patrimonio andaluz bueno pues enseguida se pusieron a trabajar porque bueno lo hemos contado así de una manera rápida pero desde aquí es un gran trabajo por parte de todos ¿Alguien ha sido vista alguna otra subasta en la que se vaya a hacer derecho a entender? Ahora mismo no tenemos constancia de ninguna subasta que haya piezas de interés para el Museo de Córdoba o cualquier otro museo de Andalucía pero en cualquier caso sí es cierto que los directores de los museos siempre estamos muy pendientes de cualquier nueva pieza que venga a enriquecer su colección y nos avisen inmediatamente y bueno y la adquirimos incluso si no es en subasta también incluso en venta privada de algún coleccionista que sepamos que bueno que con toda la legalidad que tenga esa pieza pues puede haberla adquirido ¿Cuál ha sido el precio de la adquisición? pues se ha alcanzado un precio total de unos 2.700 algo 1.800 euros no, efectivamente no ha sido de cara a la adquisición pero bueno en cualquier caso cuando hay más piezas es importante para el museo tenemos que intentar superadquirirla a un precio desorbitado fuera de mercado etcétera pero es cierto que ha sido un precio pequeño es un elemento pequeño pero repito la importancia para la colección de este museo es muy grande gracias gracias